Era mi amor, la armadota que te dabas Hablas Si te hablara con pasión, que eso va, me acomodabas Hablas Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas Hablas Mejor no te doy mi amor, ni te ofrezco mi pasión, pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor, y le digo al vacilón Eres muy interesada Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Aquellos ojitos verdes con quienes se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿donde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Es la una con cuarenta minutos Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelves Puede ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Los palomos al volar dejaron su palomar En el olvido de... Radio La Morenita, la radio de Romita Radio La Morenita Te invita a escuchar Lo mejor de la música ranchera de 7 a 8 en la mañana Sintoniza Radio La Morenita Radio La Morenita Por el camino 88.7 FM 432-107-1145 Teléfono de camino Eres una brújula sin rumbo Radio La Morenita La radio de Romita La Morenita La radio de Romita La radio de Romita Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empieza a bajar Recuerdo a Gaviota que en tu vida puse alma y corazón, tal vez es muy poco por eso me pagas con esa traición. El mar es hermoso visto por encima pero nadie sabe su profundidad, solo tu gaviota al fallar tus alas hasta el mero fondo muerta llegarás. Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas, casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás. Gaviota traidora si estás decidida no lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme yo con tu pecado no quiero cargar. Es la una con cuarenta y cinco minutos. Gracias por seguir sintonizando la morenita tu radio. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en la morenita. Muchas gracias por escuchar la morenita tu radio. Gracias. 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 Gracias.